Esto es una tienda de vino, lo que pasa es que luego al vino le damos un valor, sobre todo cogemos su valor más simbólico para hacer cosas con eso. Somos María de Vencerás, estamos en el portapera número 2, en el casco histórico, a 3 minutos de la Catedral de Santiago, pero si se trata de hacer catas podemos estar en cualquier sitio que nos llame, que las catas son trasladables. Aunque bueno, hacer la catas en el local es chulo, porque es un local muy bonito y por las noches, sobre todo, tiene una calidez muy chula, muy acogedora. Tú puedes llegar a un vino con un libro, un paquetito de regalo para alguien, y yo te hago un texto en el que te dice, porque ese vino y ese libro funcionan bien juntos, variedados. Tú me comentas información sobre la persona que va a recibir ese regalo, y yo te digo, vale, pues este libro y este en el texto, este libro y este vino, funcionan bien juntos, y funcionan bien contigo, porque tú eres así, eres esa, y busco vínculos entre vino, libro y persona. Tú puedes hacer catas temáticas de vino, hacemos una que se llama Inadaptados, que es de uvas, que son un poco extrañas o peculiares. Luego tenemos catas de vinos y quesos, catas de vinos con chocolate, con bombones, con trujones, bueno, con filloras, o sea, vino, y comida, un poquito, lo clásico. Pero luego también lo llevamos a otros campos, por ejemplo, tenemos una cata que es vinos con escenas de cine. Vemos escenas de cine en las que aparecen vinos o licores, y luego probamos esos vinos que hemos visto en pantalla. Tenemos una cata muy chula con un pianista que se llama Berraba, un pianista de Santiago de Jazz, que es básicamente de los mejores en lo suyo, que lo que hace él es musicalizar los vinos. Nosotros hacemos una cata previa, probamos los vinos, los acertivamos, si no, pues tiene tal carácter, tal personalidad, no sé qué, como nosotros lo vemos. Y luego él hace un trazo musical de 30 segundos mientras prueba el vino, conforme lo primero que le llega, lo traslada a la música. Y luego eso lo convierte en una pieza, en un minuto y medio o dos. Entonces cuando hacemos la cata con los clientes, ellos están aquí, mientras ellos prueban el vino, él interpreta la pieza para que ellos vean si lo que escuchan y lo que prueban les encaja o no. Y siempre les encaja porque son un puto genio. Así que a veces viene algún cantautor o algo así y yo le pongo un vino a sus canciones según la historia que cuentan. Es un poco el mismo rollo, pero inverso. Luego hacemos cata temáticas, por ejemplo, hemos hecho, eso es muy friki, pero si alguien lo pide y yo domino el tema, pues se hacen cata temáticas, tenemos una relacionando vinos con jugadores de la NBA, por ejemplo. Luego viendo, y se hace tipo como si fueran unos play-offs aquí, un tipo de concurso con unos premios y tal. Hicimos otra con Juego de Tronos, que es el mismo formato, pero se hace como si fuera una guerra entre ejércitos aquí. Ahora vamos a hacer una con el padrino también, bueno, con lo que se quiera. Si yo más o menos entiendo el tema, pues se hace esa especie de analogía entre vinos y lo que sea. La última, así un poquito de las especiales, son las catas personalizadas, que son un poquito parecidas a lo de los libros. Si tú tienes un amigo y le quieres hacer un regalo de cumple, venís aquí 10 o 12 amigos, entre todos me dais información sobre su trayectoria de vida, su carácter, su personalidad. Y yo cojo 7 vinos y toda esa información la vinculo con esos vinos. Entonces, vamos probando los vinos y a medida que es una cata ciega, no sabes lo que pruebas, es así como lúdico, pero cuando se descubre el vino, entonces yo te leo un fragmentito en el que te explico por qué ese vino está identificado con Juan o está identificado con esa parte de la vida de Juan o esa parte del carácter de Juan. Y claro, cuando se acaba la cata, pues Juan tiene un retrato hecho a través de dos vinos y la gente o se ha reído o ha llorado o las dos cosas. Eso es un poco el giro que le damos aquí al mundo divino.